Hola, estimadas amigas y amigos de Tlaxcala. Este primero de julio para las y los mexicanos es un día muy importante porque estamos conmemorando el tercer aniversario del triunfo del pueblo de México. Hace tres años ganamos las elecciones, el movimiento de regeneración nacional y millones de personas que coincidimos en el cambio profundo de México. A tres años hemos vivido muchas cosas, unas que esperábamos como era enfrentar de manera frontal la corrupción, la impunidad, los malos gobiernos, la pobreza en este país que había crecido durante 30 años de manera desmedida. Pero también nos tocó enfrentar la pandemia, algo que no estaba programado dentro de los grandes conflictos de este país y que se sumó indudablemente a este lastre de pobreza y de desigualdad en el que hemos vivido durante tantos años. Sin embargo, hemos salido adelante como pueblo y con el buen gobierno que tenemos con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, desde el Senado de la República hemos impulsado reformas constitucionales que han acompañado la transformación de este país, como lo ha sido la Ley de Austeridad Republicana que ha reducido fueros y privilegios de una clase política que antes se consideraba sagrada, como virreyes. Todavía falta que la austeridad republicana baje a los estados y municipios, pero estamos en el buen camino. El presidente ha logrado estabilizar la economía nacional. Hemos logrado impulsar programas que no solamente están fomentando la capacitación y el empleo con los jóvenes en el campo, sino también fortalecer la seguridad de nuestros adultos mayores con las pensiones que no solamente han aumentado, sino que están reduciendo la edad para que podamos ser beneficiarios muchas y muchos mexicanos. Estamos recuperando nuestra economía, nuestra fortaleza energética, nuestra soberanía alimentaria. Todavía falta mucho por hacer, pero estamos por el buen camino. Tendremos nuestra primera consulta popular el primero de agosto y tendremos revocación de mandato el próximo año. Tenemos que hacer que estas reformas que a nivel federal se viven también bajen a nuestros estados. Si el presidente va a revocación de mandato, tendrán que hacerlo gobernadores y presidentes municipales. Si hoy se nos consulta sobre temas de trascendencia nacional, se nos tendrá también que preguntar sobre temas locales y municipales. La democracia va ganando espacio. Los mexicanos estamos avanzando y no podemos retroceder. sigamos festejando este primero de julio con el compromiso de un futuro más próspero, más igualitario, más solidario y más humano para el pueblo de México. Enhorabuena, felicidades, sigamos adelante con la transformación de México, de Tlaxcala y la conservación de nuestros principios y valores en el amor a nuestra patria. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por su confianza. No les vamos a fallar.